¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers! En español, los Lakers pierden un partido en el que no defendieron, y eso era santo y seña de Los Ángeles Lakers en esta temporada, contra Utah Jazz en casa. Una nueva derrota, pero ojo, además, en este vídeo, LeBron James aconseja a Kyrie Irving porque ya le pasó algo parecido al propio Rey. Dentro, intro. ¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla! La Fiebre Amarilla, que no tiene cura y tampoco, venga todos juntos, una, dos y tres, ¡la queremos! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers en español! ¡Bienvenidos a tu canal de NBA en español! Al habla Adrián Rodríguez, a quien nada como siempre está mi compañero, ahí está, claro que sí, Pichu Rúa, ya está preparado, ¿eh? Y hoy está preparado porque nos trae telita, ¿eh? Si ayer hablábamos de Kyrie Irving, todo el rollo, de Malcom X, hablábamos de muchísimas cosas, y muchos de vosotros nos dijisteis, es uno de los mejores vídeos que he visto en La Fiebre Amarilla, gracias, bueno, pues hoy repetimos, porque hoy traemos también un poquito de hemeroteca, hoy hablamos de LeBron James y también con cositas y problemas con la comunidad judía, es más, LeBron James ha hablado en el postpartido acerca de Kyrie Irving, le ha aconsejado y os vamos a decir un poquito de dónde viene también LeBron James con eso y por qué aconseja a Kyrie Irving hacer las cosas diferentes. Además, ¿qué le pasa a LeBron James? ¿Por qué está jugando tan mal? Está jugando mal, porque sí, porque 17.8 rebotes de asistencia, pero está jugando mal, no es el LeBron que todos queremos ver, y bueno, pues tiene explicación, te lo vamos a contar en el vídeo de hoy. Además, por supuesto, análisis del postpartido y toda la última hora de Los Ángeles Lakers. Por cierto, Westbrook, otra vez muy bien, ¿eh? Antes, os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo, y eso que nos gusta, ¿eh? Ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores, esa plaquita de YouTube que tanto deseamos. Abajo, botón suscribirse. Ya sabéis, miembros del canal, en el botón unirse también nos apoyáis un montón, gracias por estar ahí como siempre, y like si eres de los Lakers, y si no, también, un buen like por ahí abajo, que nos viene muy bien para seguir creciendo. También crecemos mucho en redes sociales, Twitter, Instagram, arroba lafiebre Lakers. Sin más dilación, pizurruas al redil. Señores, claro que sí, señores, claro que sí. Bueno, una nueva derrota de Los Ángeles Lakers. Me cachis. O lo que es lo mismo, ¿eh? Hoy hay que venir muy enfadado, más allá del tema Irving, más allá de mil cosas que vamos a contar, más allá, ¿no?, del mensaje muy importante de LeBron James en rueda de prensa a Kyrie Irving, donde evidentemente LeBron James le está diciendo, si quieres seguir jugando al baloncesto, tienes que hacer una serie de cosas bien hechas. Estar yendo en una dirección mala y negativa. Ese es el punto de vista de LeBron James. Lo vamos a ver claramente en los consejos de LeBron al propio Kyrie Irving, pero sobre todo, evidentemente, hay que ir con el boxscore, hay que ir justamente con esta nueva derrota de Los Ángeles Lakers. Porque hoy Los Ángeles Lakers pierden 130-116 jugando Los Ángeles, pero cuidado, en el mejor partido de ataque de Los Ángeles Lakers. Sí, es que es lo que jode, es que es lo que jode mucho, porque yo estaba ahí viendo el partido Pichu y yo estaba diciendo, madre mía, pero si estamos metiendo triples, madre mía, si Anthony Davis lleva 20 puntos al descanso, madre mía, si Russell Westbrook lleva 14 al descanso y está jugando de maravilla, pero si es que, vamos, ¿qué está pasando? Llegué a ver incluso tweets que decían durante el partido, oye, ¿en qué momento Russell Westbrook se ha convertido en LeBron y LeBron se ha convertido en Russell Westbrook, ¿no? Porque llegué a ver esos tweets, ¿no? Evidentemente, eso lo vamos a explicar ahora con LeBron James, esperemos que sea lo que os vamos a explicar, porque si no, es preocupante, el nivel ahora mismo de LeBron James no es el que todos esperamos, pero chico, oye, repito, Davis 20 puntos al descanso, haciendo mates, jugando bien, Westbrook espectacular, metiendo triples todo el equipo, pero fíjate cómo se quedó el final del partido, Davis, le desinfló, 22 puntos, dos puntos a la segunda parte. El problemita, ¿no? Dos problemitas, lo primero es que no movimos el balón como hay que moverlo, pero el problema mayúsculo es que los Anaheim Lakers, que llegaban a este partido como la segunda mejor defensa del campeonato, dejaron de defender. No se puede negociar eso, eso es innegociable. Total, y por lo tanto vamos claramente a escuchar, dentro de muy poco, a Darvin Han con un enfado, un mosqueo absolutamente tremendo, porque sus Ángeles Lakers en esta noche contra los Utah Jazz dijeron, hoy toca descanso, hoy toca descanso. Y eso no se puede hacer porque vas a perder. O sea, los Lakers ahora mismo si no defienden, pierden seguro. Ahora, si defienden, tienen posibilidades de ganar. Fijaros aquí, aquí arriba, en esta parte de arriba, donde evidentemente tenemos por cuartos, claro, claro, ¿eh? Utah Jazz, primer cuarto, 40 puntos, segundo cuarto, 35, el tercero lo tomaron de descanso, y 30, es decir, nos metieron más 30 puntos en tres cuartos distintos. Vamos a ver, insisto, a un Darvin Han muy enfadado, pero la clave está ahí, señores, la clave está en que no defendieron, el ataque estaba bien, pero la defensa... Es más, te voy a decir más, te voy a decir más, en los parciales, 40-34, primer cuarto, los Lakers jugaron muy bien, Davis jugó muy bien, Westbrook salió desde el banquillo muy bien, Troy Brown metió el primer triple que tiró, empezamos 3-0, o sea, los Lakers jugaron muy bien ese primer cuarto, en ataque, estoy hablando, claro, te meten 40, era un poco desesperante, era como, joder, si estamos metiendo triples, estamos jugando bien, pero es que nos están metiendo de todo, Sexton se enchufó, segundo cuarto, más de lo mismo, lo mismo, Lakers muy bien en ataque, pero es que, 35-28, claro, nos fuimos al descanso, abajo en el marcador, por mucho, y diciendo, pero si es que estamos atacando bien, ¿qué está pasando? Claro, en el tercer cuarto, hubo una remontada, que nos pusimos ahí a dos puntos, pero en el último cuarto, otra vez, abajo, y ya está. Al final la reflexión es que los Ángeles Lakers están encontrando algunas claves ofensivas, y que evidentemente, si lo sumamos a una buena defensa, se pueden empezar a ganar partidos, el problema y la frustración de Darvin Han, que vamos a ver justamente en este vídeo, es esa justamente, que al final, claro, empezamos a encontrar claves ofensivas, pero de repente dejamos de defender y vienen, claro, evidentemente los problemas, esto es inadmisible, según Darvin Han, y según los Ángeles Lakers, y según nosotros, tirón claro, tirón claro, justamente, de orejas a todos los jugadores. Lo primero es lo primero, señores, lo primero es que vamos a dividir, ¿vale? Vamos a dividir las ruedas de prensa, primero vamos a traer a LeBron James, LeBron James va a explicar qué está pasando, ¿vale? ¿Por qué está jugando tan mal LeBron James? A ver, ¿qué le pasa a LeBron James? ¿Un mini LeBron James? Es un mini LeBron James. Entonces, vamos a ir ahí, también vamos a escuchar a LeBron James, ¿eh? Diciendo que hoy nos tomamos la defensa de vacaciones, ¿eh? Dice LeBron. Hay días, hay días que no va, entonces hay días que nos vamos de vacaciones, y no queremos defender, y ya está, no queremos defender. Ya. Ahí vamos a partir, y vamos a traer a Darvin Han y el enfado, donde dice Darvin Han, me parece muy bien, pero conmigo no hay vacaciones, ¿eh, amigo? Conmigo no hay vacaciones. Y después, vamos a ir directamente, para cerrar el vídeo, a la rueda de prensa de LeBron James, con mensaje importante. Bueno, bueno. A Cair Irving, ¿vale? Sí, sí, sí. Esto puede ser, puede llegar a ser de vital importancia, porque evidentemente durante todo este tiempo, pues se ha rumoreado, ¿no? Se ha rumoreado muchísimo, por supuesto, se ha rumoreado muchísimo, por supuesto, claramente, la llegada de Irving a Los Ángeles, por supuesto. Es que mañana, por cierto, mañana, por cierto, tenemos directo, tenemos en vivo, Lakers, Cleveland Cavaliers, que viene de ganar sin Garland y Donovan Mitchell, llevan un récord de seis victorias y una sola derrota, o siete, siete victorias y una sola derrota, cuidado, o sea, si llegáramos a Cleveland, ya podemos pensar cosas, mañana estamos en directo en ese partido, lo daremos por aquí en la fiebre amarilla, pero en el pre-partido, que estaremos un ratito antes del partido, traemos sorpresa, yo no digo nada, traemos cosa, un bombazo tremendo que no lo hemos querido guardar para mañana en la previa del partido, venga, vamos con el propio Lebron James, a ver, Lebron, vamos con Lebron James, amigo, lo primero, para entender esto, la primera parte de lo que vamos a escuchar ahora mismo, hay que decir, pregunta Mike Trudel, periodista oficial de Los Ángeles, de cumpleaños además, vale, estaba de cumpleaños, y por lo tanto, Lebron es amigo de McManaman, pero también es amigo de Mike Trudel, lo va a demostrar, todos son amigos de Trudel, lo va a demostrar Lebron James, claramente, cuando le hace las dos preguntas, no, él va a hablar, Trudel va a preguntar por cómo está físicamente, pero también, oye, Lebron, no habéis defendido, ¿qué pasó aquí? Lebron lo va a explicar de esta manera, primero vamos con el cumpleaños de Trudel, y cómo está Lebron físicamente. I know you don't love to talk about it, but just the foot, was that the same kind of thing that's been giving you soreness, you were able to get up and play through it, but I'm just wondering how that was. I mean, I don't know if I stepped on Laurie's foot or not, it was just a turn on the ankle, but I'll be fine, I'll be ready for Sunday afternoon and move forward, Hasta ahí, la primera parte, la primera parte es que evidentemente esto es un gesto de Lebron James, diciéndole, sé perfectamente que es tarde cumpleaños, pero en esta entrada descubrimos dos cosas, primero, hubo ahí medio se tuerce el tobillo, en una jugada con Laurie Markkanen, él dice, bueno, estoy un poco dolorido, pero voy a seguir jugando con los Ángeles Leches, voy a estar claramente en ese partido del domingo, el que vamos a pasar nosotros. Bueno, y luego claramente se le escapó lo de, oye, pues en plan, pues no he traído nada, en plan para ti, ni un lobo se ha traído, pero es que llevo sin beber toda la semana. Eso es, y por qué lo dice, porque sabemos claramente que durante todos estos días, durante todos estos partidos, él viene con dolores en el estómago, está pasando un virus estomacal y eso hace que no pueda comer bien, que tenga que hacer dieta, que no pueda beber bien, que evidentemente no pueda disfrutar. No, el otro día decía incluso que no pudo estar, estaba en cama directamente, lo dejó machacado en cama y por supuesto tuvo que estar tres días prácticamente encamado y sin poder salir, no estuvo ni en la fiesta de Halloween ni nada. Por lo tanto, LeBron poco a poco va a ir mejorando, poco a poco va a ir dejando atrás claramente su virus estomacal y eso hace que LeBron James ahora mismo sea la mitad de LeBron James. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahora nos vamos, nos vamos con el tema de la defensa. Vamos a ver como LeBron dice, hay días que nosotros no defendemos, no, directamente, nos vamos de vacaciones y que defienda el entrenador, prácticamente, es lo que dice LeBron James. Es probable el primer juego que ustedes han tenido esa energía de defensa cuando se noticen que eso está pasando ¿es difícil cambiar eso dentro del contexto de una noche? Es, especialmente cuando se sacan las manos en la defensa 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 y no lo hemos hecho por 48 minutos en la defensa en la defensa en la defensa to win we got to defend and you know tonight we i think we had a 50 40 90 offensive night and we still lost so that's why i was talking earlier this season about it's not about the offense we have to defend and obviously we got to make shots but if we defend we don't give ourselves a better chance to win and tonight you know even though when we cut the lead down to two we made that good push um we was always playing uphill just always playing uphill but uh give credit to you taught as a very well orchestrated team you know they got a lot of very just solid good cerebral iq basketball players on the floor and they got a lot of them yes no mira y ahora se ponía ahí medio a toser estaba ahí con las manos ahí en la boca evidentemente no o sea lo que hemos hablado antes el ataque estuvo muy bien los porcentajes estuvieron muy bien un 50 40 90 estuvimos ahí pero evidentemente dice que lebron que bueno que ahora hay días en los 82 partidos que te cuesta menos más defender que no es que bajan un poco los brazos y que fue uno de esos días y que no se puede evidentemente dar bien han pichu ya te digo yo que no compra esto y la reja dice que que hay días que no que no se defiende como que no ve a quizados vamos a darle caña como podemos perder este partido y mira que le da valor lebron ayuda ya yo también tienen un conjunto de jugadores jóvenes todos todos que tiran de tres porque todos tiran de tres marcanen y hasta olinic y todos los tiros juegan en equipo el entrador es novato es el segundo más joven de la historia pero 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 muy bien no se ha jugado muy bien en equipo tiene un iq como dice lebron james todos es maravilloso verles jugar no sé hasta dónde llegan ayuda ya de momento ahí van van de maravilla pero pero juegan muy bien y crédito también para ayuda ya pero por supuesto no defendimos y si hubiéramos defendido pues es que siempre estamos con él si hubiera lo sacamos y todo a lo mejor hasta no llevábamos este partido a claro ya pero no se defendió y darwin ham poco contento mira la cara de darwin ham es la rueda de prensa más agresiva cuatro minutos y medio que tenemos aquí en este corte de vídeo vale cuarto cuatro minutos y medio donde vais a ver a un darwin ham atizando a todo el mundo al final de los cuatro minutos y medio va a explicar el virus estomacal de lebron james vale ahora también va a decir ni virus ni virus lebron ni virus ni virus bueno pero lo primero es lo primero lo primero es la defensa y por ahí no pasa darwin ham escuchamos además la cara de enfado el cabreo es monumental de darwin ham escuchamos i want to get your thoughts on the defense tonight and how much you thought give some credit to utah for all they play but did you feel like this was the typical energy and execution that you've seen on the defensive side of the court tonight no we took a huge step backwards tonight giving up 75 points in the first half and giving them at least three thirty plus point quarters we can't play like that you know we are we were good during different small stretches but the overall picture and i was painted by us defensively sucks and um we'll address it through film practice we'll get together tomorrow and dig deep and do a dig deep dive on why things were the way they were tonight and you know you gotta that's gotta be in your dna and it's a process to get it to be that way when you know you want to defend at a high level night in and night out it's not comfortable but it's fun it has to be fun you have to enjoy getting stops holding teams in one possession uh rebounding the ball getting hits whether you retrieve the ball or not just the little things of the game keeping the ball in front of you getting down in the stands spreading back and transition we have a unfortunately a huge laundry list of things we can show them that we're gonna show them tomorrow and so uh it's just yeah it's the first game where i felt like we weren't there defensively what was cabreado eh cabreado darbenham si apestan eh apestan cuidado cuidado y diga que es que le han dado donde le duele claro la defensa el ataque estuvo bien el ataque estuvo bien si entonces entonces llegamos espabilado adrián que esto no se puede decir de otra manera lo más espabilado y pregunta por el ataque en esta rueda de prensa claro hay un espabilado aquí en la prensa de los ángeles preguntando por el ataque ahora vale y 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 eso en verde ayudará no le enfada más claro el ataque no bueno 20 puntos de davis y después se lo mete dos que ¿Qué ha pasado aquí? Quizás más pases, más fluido. Yo os digo yo que esto mosquea aún más a Darwin Hunt. ¿Qué ha pasado aquí? Tú vas a tener esas noches en los que el ball no te va a encontrar como debería, pero la ofensa no es. No estoy preocupada. Tengo 60.000 puntos en nuestra sala. No estoy preocupado por la ofensa. Tenemos que defender. Hemos ganado tantos puntos para ganar un juego. Y nuestra defensa fue en el mejor. Claro, es que ese es el tema. ¿Anotamos los suficientes puntos en este partido como para ganar? Es verdad. Es que 116 puntos me tiraron los Ángeles Dakers. Es que, claro, no le preocupa el ataque porque metimos 116 puntos. Ahora le preocupa la defensa, claro, evidentemente. Y ahora, Adrián, cuando uno pueda pensar que... Bueno, no se nos ha quedado, ¿no? El mosqueo de Darwin Hunt. Bueno, hasta aquí se habrá enfadado Darwin Hunt. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí se habrá enfadado Darwin Hunt. Bueno, ahora vamos a ver cómo Darwin Hunt le mete un zasca a LeBron James que a mí aún me está doliendo, ¿eh? Bueno, bueno. Darwin Hunt un zasca a LeBron James. Ni virus, ni virus. ¿Eh? Ni virus, ni virus. ¿Eh? Dice Darwin Hunt a LeBron James. Cuidado, ¿eh? Darvin, after the win over New Orleans, LeBron kind of said that he was dealing with some stuff, you know, feeling under the weather and kind of gave as much as he could to the team and today we talked to Troy and Wendy and they kind of echoed that, like, he was, you know, giving his best out there. Did you see whatever he was dealing with affect him at all in tonight's game? Yeah, I mean, when you're not able to function properly, physically, be it a stomach virus or what have you and I don't know specifically, I believe that's what it was and it's something that's been going around but, I mean, yeah, you're going to be weak when you can't eat properly or you can't rest comfortably or you're not able to get up and get to the gym and, you know, re-energize yourself via the weight room. Those things are going to happen but at the end of the day, you know, no one's, if you decide to step out there, you better come ready to compete and they were out there and we got to compete at a much, much better, higher level irregardless because, again, no one's going to feel sorry for us. No one. Especially being a Laker, guys, people coming to play in this building under these lights, they look forward to playing in our building, they look forward to kicking our behinds and the sooner we realize that the better and then there's no excuses. Once you strap and lace them up, there's no excuses. hasta ahí. Woof, no hay excusas. First, 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 second, LeBron James. No virus, no virus. Nada, If you come to play and you take the zapatillas, exacto. Vaya golpe, la he pegado. Vaya golpe, vaya golpe. Y sin excusas, al final termina con eso de no hay excusas. Los demás equipos vienen a Staples, bueno, ahora al Crypto Arena, aquí a ganar, porque además las luces, los focos, los Lakers, evidentemente, vienen con ganas, vienen con ganas, cada jugador siempre de ganar a los Lakers en su casa, esto es así, y nos lo tenemos que meter en la cabeza y si vienes a jugar y a atarte los cordones aquí a competir no hay excusas. Cuidado, el golpe, el Darbyn Ham. Vamos a ver, queda confirmado, ¿no? Esto de los Ángeles, estos de los Ángeles Lakers son los Ángeles Lakers de Darbyn Ham, no son ni de LeBron James, ni de Anthony Davis, ni de Russell Westbrook, ni de nadie, son de Darbyn Ham. Que por cierto, un inciso antes de irnos ahora ya con el cambio de tema total, hombre, habrá que decir, hay que decirlo y poco se dice, mañana por supuesto en el directo hablaremos mucho más, Westbrook 26.p2, espectacular, espectacular, el mejor, el mejor, el mejor jugador de los Ángeles Lakers ahora mismo, ahora mismo, sí, sí, ahora mismo, el que está en un camino, en una vía, porque se ve, se nota las sensaciones, en una vía, de confianza, de me sale todo, de te voy a comer, de te voy a meter el triple porque me lo voy a tirar y metió triples y dices, es como, está confiado, tío. Es decir, que Darbyn Ham ha conseguido la motivación y sobre todo la confianza de Westbrook cuando no la tenía, John por encima, es otro, es otro. John por encima, los Ángeles le aplaude y lo vaciona y todo esto. Es otro jugador, es otro jugador. Da gusto, de hecho da gusto, es como, ostras, sale Westbrook, guay, vamos a tener aquí un parcial, vamos a correr, vamos a, sabes, es como, es positivo todo. Ahora mismo es todo positivo. Y si yo fuera un doctor de matemáticas, Pichurruas, doctor de matemáticas, diría, uno más uno más uno es victoria de los Ángeles Reyes, es decir, cuando Anthony David ya se acomode en su lugar, cuando Lebrón supera el virus y evidentemente con este White Group vamos a ganar muchos partidos. El uno más uno más uno, el Pichurruas, doctor en matemáticas, debe de decir eso. Ahora bien, claro, el virus de Lebrón, lo otro, este día no defendemos, defendemos antes cuando queremos, siempre nos pasa algo, los trippers de no sé qué, bueno, pues al final tenemos dos victorias y hay que ponerse las pilas, amigos, hay que ponerse las pilas y esto es básicamente lo que decía Darvin Ham en rueda de prensa. Abandonamos todo esto, nos vamos directamente al lío, nos vamos directamente al lío de la semana, al lío de Kyrie Irving y por lo tanto, Lebrón James dijo, perdón, llamada a McManaman, su íntimo amigo, periodista de la ESPN y le dice Lebrón, oye, y si apalabramos un par de preguntitas para enviarle un mensaje a Kyrie Irving, ¿vale? Porque la pregunta y las preguntas todas son de McManaman, ¿vale? Íntimo amigo de Lebrón James, por lo tanto, esto no es una casualidad, esto es que Lebrón le dijo a McManaman, pregúntame sobre Kyrie Irving, mensaje muy claro, mensaje muy claro de Lebrón James a Kyrie Irving, pero no a Kyrie Irving, primero, mensaje muy claro de Lebrón James a sus compañeros de profesión, a veces hay que mojarse, amigos míos, esto dice Lebrón James, vamos con todas las preguntas. Lebrón, we haven't heard much from players around the league this week about Kyrie Irving's social media posts and subsequent comments. I was just curious, why do you think that is, considering this league is so socially conscious? I'm not sure. If you want to ask me a question, you can ask me, I can't speak for 449 players. Sure. You know, certainly your position, you've been in the position of the best. Yeah, I can tell you this is simple. Me personally, I don't condone any hate to any kind, to any race, to Jewish communities, to black communities, to Asian communities. You guys know where I stand and it's part of the reason why I didn't air the SHOP episode, why we kicked that, you know, out of the archives because it was hate conversation going on there and I don't represent that. You know, there's no place in this world for it. No white can benefit from that and I believe, you know, what Kyrie did, caused some harm to a lot of people and he has since over the last, I think today or was it yesterday, he apologized, but he caused some harm and I think it's unfortunate but I don't, I don't stand on the position to harm people when it comes to your voice or your platform or anything and so it doesn't matter what color your skin is, how tall you are, what position you are in, if you are promoting or soliciting or saying harmful things to any community that harm people, then I don't, I don't respect it, I don't, I don't condone it. When it seems that it's only this, it's still the questions of Matt Manningman. Considering you do identify that his actions as being harmful to people, what do you believe could be a resolution for him to get past the current suspensions that he has with the Nets and Nike? I don't know because at the end of the day, Kyrie is his own man. He stands up in front of the media and speaks. He is a man, he has a great, he has a great family. I mean, he's a great, I love the kid. Well, he's not even a kid no more, he's 30, he just said that the other day in his presser, I was like, it's insane. I don't, I don't know the direction, the steps that he take, but he's apologized for what he said. You know, and I hope that he understands that what he said was harmful to a lot of people. You know, and we as humans and none of us are perfect, but I hope he understands how, you know, what he did or the actions that he took was just harmful to a lot of people. I really didn't get into it too much, but I understand that when you, when you hurting anybody, I understand that is just common sense. Hasta ahí. Es que, eh, no te da la sensación como que sigue padreando, eh, y ese no sé si es el adjetivo o apadrinándole, ¿no? Le llama niño, dice, madre mía, si ya tiene 30, ya ha cumplido 30. Le quiero mucho. Quiero mucho a ese chico, tal. Es como el padre, o sea, deportivo, Hablando, evidentemente, esto viene de Cleveland Cavaliers, por supuesto, pero sigue queriendo mucho y yo creo que hasta le duele, yo creo que está hasta dormido. Yo creo que le duele que esté así caería ahora. Es la postura contraria de Durán, ¿no? Don Durán, eh, no estoy de acuerdo con lo que hizo la franquicia. Yo solo quiero jugar al baloncesto, dice Durán. Tampoco estoy muy de acuerdo con lo que hizo Irving, que hace este hombre diciendo esto, ¿no? Y sin embargo, sin embargo, Lebrón, evidentemente que ha hablado durante mucho tiempo este verano con el propio Irving, está diciendo, es que realmente él es un hombre, él tiene todo este foco, evidentemente ahora se tiene que hacer responsable de lo que hizo, evidentemente va a tener que dar pasos, va a tener que pedir muchos perdones y todo esto, pero yo es que a este tipo lo quiero mucho, viene de una gran familia y todo esto, ¿no? Es como apoyándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en los medios yo he visto más apoyo que crítica. Sí, sí. Hoy en los medios se va a hablar claramente, en los medios no pasarán todas estas declaraciones, se van a quedar sobre todo en las primeras donde claramente Lebrón James dice que condena lo que hizo, que tal, que no ha estado bien eso, pero que lo tienen que corregir, ¿no? Pero en estas segundas claramente Lebrón James está apoyando, ¿no? Está apoyando claramente a la figura de Kyrie Irving diciendo que es un buen chico, que le cae bien, que evidentemente son familia, vivieron muchas cosas y evidentemente este verano durante muchísimo tiempo se ha dicho y evidentemente esto es prácticamente una confirmación. Lebrón James ha hablado muchísimas horas al teléfono y con reuniones y con comidas y cenas en la ciudad de Los Ángeles con Kyrie Irving. Y repite mucho esto de, la frase esta la ha repetido lo que más, ¿no? Lo de oye, si haces mucho daño a mucha gente, ¿no? Pues si con tus declaraciones has hecho daño, con tus actos o lo que sea, has hecho daño a un grupo de gente o a mucha gente, bueno, pues no hay que hacerlas y nos habla, por ejemplo, también de que ha habido un capítulo en The Shop, en HBO, que han grabado que hubo ahí algún comentario un poco así de odio y tal y que lo han censurado, que no se ha emitido y ha tomado por saco, ¿no? Entonces, claro que básicamente le está diciendo a Kyrie, Kyrie, amigo, te quiero mucho, eres mi chico, pero te has equivocado y hay que tener cuidado con lo que uno pone, con lo que uno dice y más cuando eres una persona pública, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por ahí hay cariño, pero evidentemente, pues claro, Lebrón tampoco se va a meter mucho más allá. ¿Por qué, pichurrúas? A ver, hemeroteca, pichurrúas, ¿qué nos traes hoy? Porque, a ver, ponemos, sí, yo creo que vamos a poner esto, vamos a poner esto, hoy pichu, ayer también, o sea, estábamos, si yo el otro día fue mi vídeo, el de ayer y el de hoy, el de ayer y el de hoy es un día más en la oficina para el señor pichurrúas porque nos ha traído cositas de la hemeroteca de Lebrón James, ojo, cuidado porque Lebrón tuvo un problema similar, parecido, no el mismo, pero similar y parecido al que está teniendo que ayer Irving, no con tanto revuelo, no con tanta, de hecho no hubo ni suspensión, etcétera, pero cuidado porque la estuvo con la comunidad también judía, pichu, ¿qué nos traes? Hemeroteca, nos vamos directamente al marca, escúchenme, no alás, al marca, no alás, al marca, vale, bueno, vamos a hemeroteca, del marca y de repente nos encontramos en 2018, leemos, la NBA no sancionará a Lebrón James por su entre comillas, dinero judío, dinero judío, su dinero judío, bajamos y el caso es que Lebrón James en su momento hizo esta publicación, ¿estáis viendo? Hizo ahí un stories de estos que está entrenando y que está cantando canciones, ¿no? Vale, vale, y justamente ahí hay un párrafo donde se habla de dinero judío, eso fue muy criticado justamente por este periodista que veis aquí, Darren Robel, que después haría las paces con Lebrón James, ¿vale? ¿Por qué hizo las paces? Porque Lebrón James estuvo muy rápido y que hizo Lebrón James. Es como Friedel, pichu, Darren Robel es como Friedel en Brooklyn, yo creo que sí, ¿no? Parecido o qué. Realmente le dio cañita, le dio cañita claro al propio Lebrón James y por supuesto, ahí tenemos claramente, ¿no? Donde dice ahí esto del dinero judío. de hecho, yo tengo la canción delante, es una canción que se llama ASMR y es de 21 Shabbat y tengo ahora mismo aquí delante, bueno, pues a ver, habla sobre gangsters, habla sobre afroamericanos, sí, pues todos esos temas, los barrios, tal, y hay un momento donde dice con todo su dinero judío. Es verdad. Fíjate que bajamos un poquito, vale, bajamos un poquito y aún por encima, ¿no? La NBA le perdona la sanción, pero puede decirse que obligó a Lebrón James a pedir, a que saliera a pedir perdón y que eso estaba mal, lo reconoce en ese momento, pero es que Lebrón ya venía a traer algunas otras polémicas, por ejemplo, Lebrón, la nueva polémica en la que se ve involucrado Lebrón, se dio apenas tres días después de que apareciese otro comentario suyo en el último episodio de la serie de Shop en el que criticó a los dueños de la Liga Nacional de Fútbol americana. Dice, tiene mentalidad de esclavos. Hay que recordar, y aquí tocamos en hueso, tocamos en hueso, que en la comunidad, la comunidad judía, tienen mucho dinero y son muchos de ellos propietarios o como mínimo accionistas minoritarios de equipos de NBA o de la propia Liga y todo eso. Sí, sí, sí. Este es el primer punto importante que queríamos tocar. Cuidado, eh. Es decir, que Lebrón está aconsejando en la rueda de prensa a Irving desde la experiencia. La experiencia. ¿Vale? Ya me pasó a mí. Sal ahí y pide perdón. Brooklyn Neff le dice a Irving. Esto es muy importante. ¿Qué le dice Brooklyn a Irving, Adrián? ¿Me lo puedes decir? ¿Qué le está pidiendo? Bueno, espera. Si es que lo tengo, a ver si lo encuentro rápidamente, pero bueno, de memoria, de memoria, bueno, pues que pida perdón 400 veces, que le dé un besito en el culo a Josai y que le está pidiendo Delorio el Moro, pero sobre todo le está pidiendo que vaya a verse y a hablar, aparte de unas charlas sobre odio, etcétera, que va a tener que reformarse el pueblo, le van a meter ahí como si estuviera en la cárcel, le van a meter ahí unos correccionales, va a tener que ir a charlas y a reunirse con los líderes judíos de Brooklyn. Yo no sé si todo esto lo va a hacer Cairi Irving, su orgullo yo creo que le va a poder, pero Pichu, hemos visto a Lebron hace poco, también te digo, no hace mucho, con alguna situación parecida, ¿eh? Bueno, el caso es que, fíjate tú, Adrián, que... Ahí está. Claro, a Irving le piden una susteza a la comunidad judía, y entonces tenemos, hemos buscado, navegado, Lebron James, 2022, este verano, en una boda judía, aquí lo tenemos, ¿vale? Claro. Es decir, como desde 2018, ¿no? Como Los Ángeles Lakers y la NBA le dijeron a Lebron, después de la cagada del dinero judío, pídele perdón a la comunidad y a partir de ahí introdúcete en la comunidad de los judíos de América, ¿vale? Y aquí tenemos, esto es una boda, es una boda y vamos a ver ahora mismo a Lebron James, apretón de manos al rabino, os digo yo, yo, si Yahoo, Joseph Pinto, que parece ser que es un rabino... Esto merece, toma ya, vamos ya, joven Pichu, llegas hasta esos puntos, hasta el nombre, qué espectáculo. El rabino es ahí un hombre bastante controvertido en Estados Unidos y precisamente por eso es viral justamente esta boda y la aparición de Lebron James pero evidentemente demuestra claramente que los Ángeles Lakers le pidieron ya en aquel momento 2018 y esto se alarga hasta 2022, como el acercamiento de Lebron James a la comunidad judía, algo que ahora mismo le están pidiendo los Brooklyn Eps a Kyrie. Vemos justamente, son 15 segundos, vemos claramente cómo sucede esto por parte de Lebron James en abrazando la comunidad judía este verano. Lo tenemos, ahí tenemos a Lebron, fíjate tú, con el rabino. Cuidado, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Yo esto algo había visto pero me lo había perdido este vídeo, pero de la mano ahí vamos como si, mira, mira como la agarra. Espectáculo. Aquí lo vamos a poner sobre todo este momento, ¿no? Sí, 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 sí. Es un momento en estos días. Por cierto. La foto, el pantallazo. Por cierto, por cierto, boda, importante, boda en Nueva York. En Nueva York, que es donde más hay. Un dato guiño guiño a Kyrie Irving, ¿vale? Si esto lo hago yo en 2022, este verano, esto lo tienes que hacer tú. Solo le ha faltado decir, mira, miren la foto, si esto lo hice yo, ahora te toca a ti, macho. Es lo que hay, ¿no? O sea, si quieres, tienes que llevarte bien con las comunidades y te has cagado. Y si no, y si no, yo le diría, como ha dicho Lebron, no puedo hablar por los 489 jugadores que hay en la NBA. Al principio la preguntan y yo no te puedo decir lo que piensan los 488 y pico jugadores que hay en la Liga. Ahora, yo en concreto y empiezo a hablar, ¿no? Claro, y si no, le dirá Lebron a Kyrie Irving, y si no, no hables, no te metas en charcos. O sea, como los 489 restos de jugadores de la Liga que no dicen nada. Si quieres entrar o has cometido si quieres entrar o has cometido algún error, no te va, no te queda otra que acercarte a la comunidad judía como hizo el propio Lebron James. Eres una imagen pública y tienes que dar la cara al respecto y si la has liado pues tienes que arreglarlo. Sí, por explicar claramente lo que ha sucedido con el tema Lebron James y la comunidad de judíos, os explico rápidamente. La mejor amiga de Ginny Bass y asesora principal de Ginny Bass, ya sabéis, es Linda Rambis. Linda Rambis es judía, ¿vale? Y además, gran parte del dinero de los propietarios minoritarios de los leikers también vienen de la comunidad judía. Es ahí cuando comete el error Lebron James y es ahí cuando los ángeles leikers le dicen pero si aquí somos casi todos judeos, amigo, ¿dónde vas? Y es ahí cuando Lebron, cuando Lebron, respetando la filosofía de los ángeles leikers, dice, no me queda otra. Y a partir de ahí se empezó a acercar poco a poco, poco a poco a la comunidad judía y ahí lo estamos viendo este verano justamente totalmente acercado a la comunidad judía. La línea difícil a veces, ¿no? En la vida, sobre todo públicamente, ¿no? De me como mi orgullo o mis pensamientos políticos o de fe o etcétera por el trabajo en sí. O sea, es que si no, no vas a tener un espacio en la NBA. Entonces, claro, Lebron, evidentemente, lo supo hacer muy bien como casi todo en estos aspectos y Kyrie, pues Kyrie es más orgulloso, Kyrie es más, pues más hecha parte, más extremista quizás y le da igual todo y yo creo que no lo va a hacer. Pero bueno, eso ya es opinión personal. No me da a mí la sensación de que vayamos a ver a Kyrie Irving con el rabino de Brooklyn. Sobre todo porque Kyrie, como hemos comentado en el vídeo de ayer, yo creo que son las dos partes de la balanza, una parte de la balanza que intenta representar digamos una postura más centrista, un poco al modo Martin Luther King que es el propio Lebron. Sí, el Lebron, unidad, familia, venga, tranquilidad, tenemos que estar todos. Era algo también que hacía bastante Michael Jordan, como Michael Jordan. Sí, Michael Jordan no se metía mucho en problemas. además siempre ha estado intentando siempre una cercanía también con la comunidad blanca también. O sea, bueno, incluso en algún momento se le criticó en la comunidad negra de estar tan cercana a la comunidad negra. Sí, o con aquella famosa frase de las zapatillas, ¿no? Claro, claro, sí, 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 pero Kyrie es más extremista. Irving es totalmente mal con X, como contábamos ayer, mal con X. Irving es como el que decíamos ayer, mal con X. Claro, claro. Se le pira la pinza, se le pira. Claro, la guerra, mi ejército, hay un ejército detrás mío y todo esto, no, claro, ese es el punto LeBron James también le está diciendo, esto que te dice Brooklyn, esto que te dice la NBA, es lo que vas a tener que hacer y si no vas a tener muchos problemas, amigo, porque además, los va a tener. Del amor y el respeto se lo dice LeBron, es que te quiero, es que eres un buen tipo, este tío es un buen tipo, dice LeBron. Totalmente, totalmente. Pues, claro, la pregunta, ¿cairía, acabará jugando con LeBron en Los Ángeles Lakers? Tranquilos, el vídeo de aquí, hoy termina. Mañana os esperamos a todos en la previa. Cuidadito. Lo primero es que mi conclusión mayor es, depende de Irving. Depende de Irving a partir de ahora. Sí, o sea, hay ciertos pasos a seguir y algunos le llevan a Los Ángeles Lakers y no decimos más. Mañana desvelamos absolutamente todo en la previa del partido que daremos en directo aquí en la fiebre amarilla es Eclivelan Cables contra Los Ángeles Lakers. Vámonos muy rápido, Pichu, que sé que te tienes que ir a comer, estamos el sábado y nos tenemos que ir a comer, tenemos cositas, nos vamos muy rápidamente a ese manbao en honor a Kobe O'Reilly, así que Pichu, venga, dale con ese manbao. ¡Pero me tal! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas! Eso sí. Oye, Gini, oye, Gini, hoy atacamos bien pero defendimos. Bueno, otro día, otro día al revés. Otro día al revés, ¿no? Hoy decía Lonnie Walker, frase antológica, el que no quiera jugar al baloncesto que avise y que no venga al próximo partido. Lonnie Walker. Cuidado, ¿eh? Tampoco fue su mejor noche, ¿eh? Cuidado Lonnie, ¿eh? Cuidado Lonnie, que viene calentito. Cuidado Lonnie, que viene calentito. Lloramos juntos, nos rimos juntos, nos rimos juntos y curaremos juntos. Claro que sí, venga, muchos besos, abrazos y saludos, por supuesto, para todo el mundo, aquí siempre unidad. A mí me vale todo. Malcom X, correcto. Martin Luther King, correcto. Lebrón, correcto. Irving, correcto. El otro, correcto. Me vale todo. Yo quiero a todos en la febrera amarilla, por supuesto. Después, evidentemente, ya cuando nos equivocamos, al final, al final, amigos, si tú tomas una decisión, comentas algo y te equivocas, no te queda otra que pedir perdón, pero cuanto antes. Y si tardas, lo tienes que corregir. Ahora, Irving le toca arremangarse y mojarse con esa comunidad judía que evidentemente manda mucho en la NBA y en la sociedad de Estados Unidos y no te va a quedar otra porque si no, estás fuera del negocio, amigo. Vamos a saludar a algunos, algunos comentarios, por supuesto, también. Muchos besos, abrazos y saludos a todos los miembros del canal, a la gente del Telegram, claro que sí, muchas gracias por eso. Y además, saludos a Sebastián, a Raneda, a Hasufel 11, a Dark Saga, a Jorge Mauricio Carmona López, a Mario Speca, a Isa Rose, a Jorge Mauricio Carmona López, otra vez, y cerramos con Raquel Llamas Martínez y con el señor Humberto Noriega. Muchas gracias, creo que sí, a todos y a todas. Esperamos que os haya gustado este vídeo de hoy, comentarios siempre, bien recibidos y con respeto abajo en el cajetín de comentarios. Os esperamos mañana, repito, en el directo. Gracias, hasta luego, infectados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!